Sobre un caballito del estreno Quienes volar un paja amarillo Sobre un caballito del estreno Quienes volar un paja como dice Uno, dos y tres El besito que me dice que te ves en la llanura Te he vuelto a amarte y al recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Con la extensión era aunque yo me muera Donde yo me encuentre romaré por tu alma Con la extensión era aunque yo me muera Donde yo me encuentre romaré por tu alma Bueno vamos a hablar al siguiente Yo quiero saber cual es la mesa más alegre ¡Una bonita! Creo que esta mesa es un poco ese que tiene sabor en este ¡Aire! 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 ¡Aire!